¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy pues nos van a concretar un poco cómo va a ser el calendario de Crusader Kings 3 en 2024. Sé que muchos de vosotros tendréis curiosidad por qué va a ser del de Joy 4, qué va a ser del de U4, qué va a ser del de Victoria 3. Sinceramente chicos, no han publicado nada parecido para el resto de los juegos. El único juego del que nos han confirmado un roadmap, por así decirlo, una hoja de ruta de lo que va a suceder con el en 2024, ha sido Crusader Kings 3. Que nos confirman ya que va a haber pues un capítulo 3. Es decir, un Season Pass, un pack de contenido de varios DLCs conjuntos que vendrá con un descuento en el que se compondrán varios DLCs. Y que yo intuyo que va a ser un poquito más caro del que tuvimos el año pasado. Y no por nada, sino porque va a haber un cambio bastante importante al respecto del contenido que va a incluir. Y es que no va a tener un pack de sabor. No va a tener un pack regional, un pack de contenido nacional, por así decirlo. No va a llegar nada parecido a lo que tuvimos hace un par de años con Northern Lords. Que fue el pack de Escandinavia. Con lo que tuvimos con Fate of Iberia. El DLC de la Perisola Ibérica. Y finalmente este último año, hasta hace, bueno, relativamente poco. El DLC de Irán, ¿no? El DLC de Persia. Entonces en este 2024 no va a haber pack de sabor. ¿Vale? Eso es una realidad. Y luego otra novedad que han dicho al respecto. Es que sí que vamos a tener un pack de eventos. Hacia finales de 2024. Pero este pack de eventos no se va a decidir por votación. Si os acordáis. Ya era bastante tiempo. Prácticamente un año. Quizá algo más. Hubo una votación para decidir qué temática queríamos que tuviese el pack de eventos de 2023. Y estuve a elegir entre Guardas y Guardianes. ¿Vale? Pues eso. Que es el que acabamos teniendo más centrado en la educación de los niños. Ese tipo de cosas. Amor y Lujuria. Y, bueno, que iba de seducción, romances, ese tipo de cosas. Y, finalmente, Villanos y Vagabundos. Que estaba como más pensado en tema de villanos, antagonistas, llevarse, ser una especie de héroe también. Un poquito esa idea. Que a mí era el que más me llamaba. Pero, bueno, como ya sabéis acabó saliendo Guardas y Guardianes. Porque la gente se pensaba que introducirían el tema de regencias. La mecánica de regencias con este DLC. Y, finalmente, como ya sabéis, la mecánica de regencias acabó llegando con Tours and Tournaments, que fue el DLC anterior. Que, bueno. Como ya sabéis, un DLC súper, súper bien recibido, el de Tours and Tournaments. Y que estoy muy, muy contento. Aquí lo dicen, pues, que es un DLC que ha cambiado en cierta medida cómo funcionaba el juego. Yo creo que la gente está muy contenta con la recepción. Y hay mucho optimismo de cara a este 2024. ¿Vale? Lo ha habido, bueno, mejoras al juego, etc. Pero, bueno, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar ahora sí ya de este capítulo 3. Este capítulo 3 se va a componer de cuatro DLCs. ¿Vale? Un DLC muy, muy pequeñito, que es básicamente un DLC cosmético. Hemos tenido varios de esos. Los que conocéis Crusher Kings 3 ya sabéis a cuáles me refiero. El DLC de, por ejemplo, el de la Fashion of the Abasith Kaort o algo así. En plan, DLCs cosméticos muy, muy pequeños que te los dan, básicamente, por darte algo cuando compras el Season Pass. ¿Vale? Y en este caso, pues, va a tener una temática francesa. ¿Vale? Dice de forma similar a Elegancia del Imperio, que es el que tuvimos para el capítulo 2. Ahora vamos a hacer algo que represente un poco la elegancia de la realeza, ¿no? En este caso, pues, inspirado un poco en la cultura francesa. ¿Vale? Hay gente que está especulando ya que si con esto vamos a tener algún tipo de fecha de inicio o alguna especie de contenido carolingio. No sé. La gente está como un poco nerviosa al respecto. ¿Vale? Pero bueno, esta corona en concreto que se está viendo aquí, a ver si os la... Bueno, luego la busco, ¿vale? Pero creo que es una corona de los monarcas de Lieja o algo así. Pero bueno, ahora lo veremos tranquilamente. El cambio gordo viene con lo que va a ser el primer DLC del año. ¿Vale? Normalmente, a lo largo de un año, íbamos a tener un DLC grande en primer lugar, estilo Tours and Tournaments. Luego un pack de eventos. Y luego, finalmente, un pack regional de sabor. Esto va a cambiar en 2024, ¿vale? Y es que han visto que hay como mucha petición de la comunidad, mucha demanda de mejoras sistémicas del juego. Entonces han decidido cambiar un poco el acercamiento en este 2024. Y es que, como he dicho ya, no va a haber ningún tipo de pack regional. Y en su lugar vamos a tener lo que se va a llamar una expansión núcleo. Esto va a ser un DLC de tamaño mediano, es decir, un poco más grande que un DLC regional y más pequeño que una expansión grande. Un DLC de los grandes como Tours and Tournaments. Entiendo que costará unos 20 euros, ya veremos. Y el objetivo principal de este DLC es mejorar de manera holística el juego, a nivel mecánico, a nivel sistémico, ¿vale? Dicen que va a atacar algo que llevan pidiendo los jugadores mucho, mucho tiempo. Sinceramente eso no concreta nada porque llevamos pidiendo muchas cosas durante mucho tiempo. Pero sí que da lugar a pensar varias cosillas. Este va a ser el primer DLC que tengamos a principios de año. Nos han dicho que va a llegar very soon. Eso podría apuntar a febrero o marzo, lo cual creo que estaría bien también. Han dicho también que la idea de este DLC es que haya bastantes diarios de desarrollo de tamaño mediano. Que no sea como Tours and Tournaments que hubo, no sé cuántos fueron, 5 o 6 mega diarios de desarrollo que eran súper difíciles de digerir. Pero bueno, la conclusión es que deberíamos empezar a saber sobre este DLC relativamente pronto. No sé si a finales de enero o a principios de febrero, que yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podría atacar este DLC? La conclusión por todo lo que he estado leyendo, por todos los teasers que hay, en plan, ¿veis este hombre? Tocando una, vamos a decir, una flauta. Me atrevería a decir el instrumento, pero no quiero cagarla, pero vale, un instrumento de viento, chicos. ¿Qué podría atacar este DLC? Pues bueno, como han dicho, va a ser algo que va a ser un poco groundbreaking, que tampoco se ha hecho nunca antes en Crusader Kings 3. Y la conclusión un poco es que va a ser el DLC de las enfermedades, las pandemias, la peste negra, los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un poco lo que fue Reapers 2, ¿vale? Que reagan un poco el tema de las enfermedades, que introduzcan las plagas en el juego. Dicen también que este DLC debería aumentar la dificultad del juego, o sea, es algo que han querido dejar claro. Y que es algo que va a ser muy único de la edad media, ¿vale? El hecho de palmar por enfermedades, como también muy típico de la edad feudal. Entonces parece que puede apuntar un poco en ese sentido, chicos. Como digo, luego puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero las pistas son un poco esas, que es algo muy medieval, que va a ser dinámico, que va a ser inmersivo, que es algo que llevan pidiendo los jugadores mucho tiempo. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas a las que parece que podría apuntar. Y luego, por supuesto, pues un hombre tocando lo que sería aquí una flauta, por así decirlo, pues recuerda un poco al flautista de Amelín, con las ratas, siguiéndole. Que ya sé que la anécdota de... o la enseñanza del flautista de Amelín no es necesariamente el hecho de que sean ratas, ¿no? Pero yo creo que juegan un poco con eso, ¿no? Entonces parece que va en esa dirección. No sé si os apetecerá más, os apetecerá menos. Pero tiene sentido un poco en ese sentido, ¿no? Dice que esto debería permitir también un poco nuevas formas de hacer estrategias, etc. O sea, hacer el juego un poquito más variado. Y como digo, esto va a sustituir en tiempo a un DLC regional, ¿vale? Y va a hacer el juego con más profundo de forma holística. Así que, bueno, personalmente bastante contento con esto. Porque creo que es algo que sin duda necesita Crusader Kings 3, ¿no? En segundo... bueno, tercer lugar, llegará la expansión grande. Bueno, como digo, algo estilo Royal Court, algo estilo Tours and Tournaments, debería ser un DLC grande. Esto, chicos, básicamente lo que apunta a todo el mundo es que esto debería ser, si todo va bien, ¿vale? El DLC de los Imperios y el DLC de Bizancio. ¿Por qué apunta esto bastante? Porque, como he dicho ya, no hay pack regional, no hay pack de ningún tipo de... De ningún país o de ninguna región. Entonces en su día dijeron que... El DLC de Bizancio debería ser parte de una expansión grande. Entonces como que tendría sentido de... Ya que no hay un DLC regional este año, al menos hay una región que sí que recibe contenido específico que sería Bizancio, con un DLC grande. Entonces esto podría ser una bomba, la verdad. Esto podría ser como que tendría sentido. Y bueno, cosillas que nos dicen al respecto de este DLC. Pues lo mismo que, básicamente, llevan pidiendo a los jugadores un montón respecto a lo que va a traer el DLC. Pues algo que se lleva pidiendo desde la época, desde los primeros días de Crusader Kings 3. A ver, como digo, eso puede hacer referencia a un montón de cosas. A tocar la guerra, a tocar la religión católica o cristiana. Porque no tiene sentido como quizá... Bueno, sí, sí que tiene sentido como especificarlo. Yo que sé, a las cruzadas, a las guerras, nuevamente a las pandemias o a las enfermedades de no llegar en el primer DLC. Dicen también que va a animar a cierta fantasía de poder de los jugadores. Y que va a darte nuevas y frescas perspectivas de juego, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como que apunta quizá un poco a lo que hicieron con Legacy of Persia. De habilitar con un nuevo estilo de juego, con el tema de los clanes. Entonces, quizá también podría ser el tema de las repúblicas, el tema de los nómadas, el tema del comercio. Quizá como que se tocan muchos palos. Y que es algo que llevan queriendo hacer desde los primeros días también de Crusader Kings 2. Entonces, bueno, como digo, algo bastante, bastante abstracto. Quizá sea algo que no hayamos visto nunca en Crusader Kings. Entonces, en ese aspecto, pillaría un poco desprevenido. Pero bueno, esto tardaremos bastante más en saberlo. Quizá esta DLC salga antes de verano, en el mejor de los casos. Yo por timing me creería incluso que llegue rollo en septiembre, ¿vale? Y que el último DLC, al fin y al cabo, va a ser el DLC de eventos. Ahora hablaremos de él. Pues podría llegar tranquilamente en noviembre o diciembre, ¿no? Entonces, veremos qué tal. Como digo, muy poco, que nos dicen muy, muy poquito al respecto. Simplemente aquí vemos un hombre como agachándose y parece que ofreciendo algo o permitiendo el paso. No da lugar quizá a especular tanto como la imagen del flautista de antes. Quizá, bueno, pues un hombre servil. Tema de relaciones entre personajes, entre vasallos. Habrá que verlo, ¿no? Sinceramente, pues tampoco vamos a especular mucho más. Porque este en concreto, como digo, está bastante, bastante lejos de que lo veamos. Y como digo, sea también un DLC muy potente. O sea, este será el DLC más grande y potente del año. Entonces habrá que ver un poco en qué acaba consistiendo. Finalmente, el pack de eventos. Aquí vemos a un hombre escribiendo lo que parece ser un libro o poesía. Dicen, como nos repiten, que no habrá encuestas sobre la temática de este DLC. Y bueno, básicamente, ¿qué nos dicen respecto al DLC? Pues que es algo que ha estado muy discutido durante meses. Es algo que... es una característica de la que se ha hablado mucho. Y que han decidido expandir esa característica con más cosas que hacer. Y que será contenido muy visible. Entonces, bueno, yo aquí lo que me da un poco para especular es tema de cartas, mensajes, lenguaje. Un poco ese tipo de contenido. Como digo, al final es un DLC de eventos. Entonces, quizá eso, pues. Que los personajes escriban libros de manera dinámica. No sé, que puedas leer quizá cosas que escriben tus personajes. Mandarse cartas. Quizá decirte un poco el contenido de las mismas. No lo sé. Ya sabéis que yo personalmente no estoy muy a favor de... Uy, va. No estoy yo... Busca a Admir al fan para una experiencia emocionante. Y siéntelo. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Joder, chicos. Me vais a perdonar. Llevo un rato hablando solo. Pero bueno, que básicamente, en resumen, chicos. El pack de eventos, como digo, perdonad. El pack de eventos, como digo, me motiva más bien cero. Creo que es contenido que debería añadirse del resto de DLCs para hacerlos como más robustos. Y que sin ningún tipo de duda, pues, son DLCs que no me motivan nada. No añaden nuevos logros. Los parches que los acompañan suelen ser bastante pequeños. Hay que romper una lanza a favor de Paradox en el sentido de que Wars and Guardians fue un DLC mucho más interesante que Friends and Foes. Trajo bastante más contenido. Trajo mecánicas nuevas como la de los rehenes. Y yo creo que la gente está más contenta con Wars and Guardians sin duda que Friends and Foes. Pero yo, como digo, es un tipo de DLC que me cargaría. Y que personalmente haría, pues, DLCs de arte, quizá, de música incluso. Si quieres añadir un DLC pequeñito de 5€ y rellenar un poco. La época, pues, no lo vería mal. Pero a mí estos DLCs de eventos, como digo, no me han motivado nunca. Desde el primero que sacaron. Ya llevan 2. No me han gustado mucho. Así que, bueno. Siguen en sus 13. Así que, en resumen, eso. Un DLC de tamaño mediano. ¿Vale? Que, bueno, pinta bien en principio. Debería mejorar bastante el Crusader Kings 3. Hacerlo un juego bastante más interesante. Un DLC de tamaño grande. Que debería atacar, pues, contenido regional. Y sistemas con los que deberíamos interactuar en todas las partidas. En principio. Un DLC pequeñito. Muy pequeñito en el sentido de eventos. Y un DLC mini. De ropas y ese tipo de cosas, ¿no? No sé dónde estaba exactamente. Pero aquí había un tío. Creo que en la segunda página del primer comentario. Que ponía cuál era la corona. Aquí, mirad. Esta es la corona del DLC que te van a dar por comprar el Season Pass. ¿Vale? Imagen del Louvre. Se llama Corona Relicaria de Liega. ¿De Lieja o algo así? Corona Relicario conocida como Lieja. Pues, no sé. Bastante chula, la verdad. Y habrá que ver, efectivamente, pues, qué acaban dando, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo pondrán a la venta esto pronto. Dirán la fecha de lanzamiento del primer DLC. Eso, ojalá llegue en febrero o marzo. Sería guay. Y, como digo, han dicho, very soon, ¿no? O sea, el año que viene very soon debería ser prontete, ¿no? Han tenido tiempo para trabajar en ello. Me da un poco de miedo eso. Que tenga que pasar mucho tiempo entre el core expansion este, ¿vale? Y entre la mayor expansion. Me da miedo que esto rollo salga en febrero o marzo. Y luego hasta septiembre no tengamos la expansión grande. Pero bueno, eso ya iríamos viéndolo, ¿no? Poco más que decir. Espero que os haya resultado de interés el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Feliz Navidad, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos. El año que viene, quizá. Chao, chao.